Nuevos programas que sin duda alguna impactarán de manera contundente la mejor atención médica, la mejor eficiencia y eficacia de los servicios y sobre todo aumentarán la accesibilidad de la tecnología, de los servicios de salud en los 84 municipios de nuestro estado. Estamos trabajando en un tema que le preocupa a Hidalgo y a los hidalguenses porque nos habían colocado entre los estados de la República 3 o 4 con el índice más alto de muerte materno infantil. Y para eso estamos haciendo este esfuerzo con estas organizaciones, con la capacitación de enfermeras, con la capacitación de médicos, con estos equipos, pues preparándonos y entrenándonos porque queremos que algún día no tengamos muerte materno infantil. Se está presentando de Hidalgo para todo México un nuevo tamiz, el tamiz cardíaco para neonatos, para que con información suficiente podamos determinar cierto tipo de problemas y podamos contribuir. Y por eso me atrevo a decir que juntos, haciendo que Hidalgo crezca con la gente, estamos haciendo historia porque por primera vez vamos a tener la posibilidad a esas comunidades indígenas, a esos municipios alejadas, a todos los hospitales del sector salud, a los 16 hospitales del sector salud, al hospital del niño, e iremos creciendo en la prestación y atención de este servicio. Por eso me atrevo a decir que hoy con un programa de telemedicina en Hidalgo para estas comunidades, estamos haciendo historia porque estamos en la diferencia entre la atención y la no atención, entre dar especialidad o no dar especialidad, entre la vida y la muerte. Por eso estamos haciendo historia el día de hoy.